Bueno amigos, después de un epic fail en el episodio anterior y tirarnos 30 minutos en el mismo mundo, tengo que ver el mundo número 21, que se encuentra exactamente en la torre más alta, que está al frente del 20. Como ya lo tengo desbloqueado, simplemente lo selecciono, me fui a la concha. Lo selecciono y tenemos el mundo número 21 hasta el frente, ¿ok? Muy bien, Gerson, ¿pero cómo se llega ahí? Fácil, Colorado. Puedes aplicar técnicas cavernícolas. A ver, enséñanos. Quiero ver cómo se llega allá. ¿Quieres cavernicolear? Cavernícoliemos. ¿Cuál era, loco? El 19, el 20 no era. Tú mismo te lo dices. Vamos al 20 y no sabes cuál es. No sé cuál es, pero no aquí en la pantallita. Bueno, perfecto. Te voy a cavernícolas. Sales el 20, coges el tren, llegas al centro, coges el otro tren que te iba al sur, coges la metrobastión porque no vio para el taxi, te tiras a la vista. Y te tiras a la ave. Y te mueres. Ya, al fin te salió, Gerson. Qué zorra. Aunque no lo crean amigos, tuvimos que grabar como 5 tomas para que les salga eso. No, 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 no. Perfecto, en la torre más alta, en el segundo piso encontrarán el número 21. ¿Cómo se llama, Diego José? Objeto volador fastidioso es el mundo que nos toca en esta edición. A ver, están dentro del parque. Pues a darle. A ver, la voy a iré yo. Después de Miki, en el ayer y el ayer y el ayer y el ayer. No, así. Le damos el ayer y después va a... Uy, se perdió esta mierda. También se puso el tubo a reír. Es decir, que quieres decir mejor, mejor que también más. No. Ahí lo sé. Ok, no se ve tan heavy. Ya me equivoqué. Es un actón. Vamos a entrar a picha, muchachos. Esquivo las jornadas con tu forma de calamares. Chus. Y ahora el Yersin. ¡Besí, güey! ¡A ver, me mató, me mató, me mató, me mató! ¡Besí, güey! Muy bien llegué. ¿De qué me he perdido? Consúmeme, Guatario. Pongo un poco de tornado. Es un poco de tornado. De los mansitos esos que te tiran el sol mal. ¡Ah, la puta! Decimos... ¡Tes! Al final del mundo. El man se esconde al final y te comienza a cazar con esos tornados. Ese poder también lo puedes hacer tú en el juego. Y me cabe resaltar que creo que ya no va a estar disponible en Resplatoon 2. Justamente porque ya carece de la pantalla táctil en la Switch y ya ese poder creo que se desaparece bien. Obviamente llegan nuevos pero también ese se va. No, 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 no puede ser tan bacán. No sé que también puedes hacer los tornaditos esos que... Claro, ese es un especial de una de las armas. No sé que ese ya no estará disponible. Igual no es tan bueno. Igual no es tan bueno. ¿Qué estás que intentas hacer, Gerson? Yo recién llego y veo que estás pidiendo ayuda a todo el mundo. ¿Dónde voy? ¿Seguro que tú eres el que estás jugando o tú tienes que seguir hoy? No sé cómo pasear. Es que ya estaba en el multivergen, te da. Mira, un check por medio. ¿Cuántos meses has muerto, Gerson? Ninguna. Hasta ahorita. Y vamos a ver el episodio a ver si es verdad. Hasta ahorita. Vamos a ver si es verdad. Ufff. Qué gasito que... Mata esa figura. Mata esa figura. No, creo que pasas que llegues uno. Pues si puedes pasar esa vida. Sí, por debajo, con el chupul, puedes pasar. Cualquiera le lo pinta antes de hacer eso, ¿no? A los cabernícolos. A los cabernícolos. Casi te revientan como te gusta, Watari. Hay más esas huevadas. Ya, a la pasión. Muy bien. Si no huevadas, fue asorrada. No es que vamos a saber de esas montaninas. Lo que pasa es que no hay muchas redes, amor. No se pasa bueno. Pero ahorita que me doy cuenta, a mí me tocaba. Porque Yedri fue el que acabó el episodio anterior. Y a mí me tocaba en el siguiente punto de la ronda. Es que ya no quieren perder este chup. De hecho, el soldado. Quieres redimir su nombre. Cuidado, cuidado, cuidado. Muerte. Enchuzado. Eso fue una suerte de prínciano. Ya valía su arma principal. Siempre el especial lo hace mierda. Pinta lo que pinta. Pinta el niño. Pinta el niño. Pinta el niño. Increíblemente sobrevivió a Yersun. Pinta el niño. Pinta el niño. Pinta el niño. Pinta el niño. Se entrega la pasión. Me lanzo al charco morado. Pinta el niño. 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 ¡Ya está! Ahí está. Ahora sí me desunzó a mí. A dos puntos de control. A ah! ¿Eh? ¿Porqué te sirveso? Para que le exparen su mano No pude, maldita sea ¿Quién le toca a Guattari? Dos, quedó eso segundo Eso duraste, infeliz, nunca me fue bata Está bien, está bien Tú moriste en el mismo lugar y Guattari duró menos que yo, loco A mi iba a ser tornado, loco Y tu checkpoint se fue en la mierda despacio, loco No importa, siguen los cinco infelices Mira, me dieron una vuelta en solo cinco minutos Pero siempre yo jugué cuatro y medio Que manera amigos, disculpen El nivel de manqueo Aquí no se puede correr Solo mueve El juego es transformándote en calamar Y saltando Ahí está el auto-tornado Muy bien Por lo menos no me mató el auto-tornado Debe decir, we Casi se va la pasión Yedrus Y rompía el record de la batalla No es tan fácil, correr de cinco putas y matar al resto Si es fácil, lo difícil fue lo que me tocó a mi No, porque ya están en lugares cerrados Hay más bonitas Pasión entregada Primer tornado El tornado que me vamos a tomar Esa mano dispara es lento, pero es que está la siguiente Hoy sí que he valido en Splatoon, amigos No ha sido mi día de Splatoon No ha sido mi día de Splatoon Tu, Atari, ya es la segunda vez que juegas por Splatoon A mí me parece chévere Sí De lo mejor que he creado Nintendo este último La plena Y ANS también ANS ANS ¿Qué diablos es ANS? ¿Qué ANS? ¿Qué sabe de ANS? No, no se pronunciaron bien ¿Cómo es ANS? ANS Exactamente ANS A ver Ya, eso es muy bien Ese es muy bien ¡Eso es mío! Bien, Yadrus va con la sabiduría Utiliza el especial con R, ahí con S y disparar De lo más alto ¡Cuidado! 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 Es el que le haces de lo de este turn Ya se te acabó Es bueno pasar que cuando yo piense ya se te acabó Sí, pero Yadrus lo hizo mejor ¡Cuidado! 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 Muy bien, ya está por llegar Yadrus a donde nos dejó Gerson En menos de 5 minutos Que fue lo que duró Gerson ¿Qué tienes que hacer en tu defensa Gerson? ¿Lo hizo en 3? Y tu lo haces 2 ¿Alguna? Fue más rápido que la mía Fue más rápido que la mía Fue más rápido que la mía Pero Batari duró Oye, así la muere más rápido hasta el momento ¿Qué pasó Batari a ti? ¿A ti te reventó loco? Tu de una como que... Un tornado El tornado Es que justo me apareció un tornado ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo esponja de esponja Vamos a ver que hace Yadrus para pasar al otro lado ¿Si viste? ¿Te diste cuenta que había un calamar de los de Mario ahí? En 8 bits Bacán, buenas referencias No, no es lo único que hay De hecho hay muchas más temáticas Al lado bueno No, primera vez que me pierdo De hecho había uno que el físico ciudad Había una de esas cosas No es así que mal A otras cosas de... No es así que mal No es así que mal A un nivel que hice Cuatro pales tuvo Frank No, para eso era Ahora yo hice mal por seguir un consejo de Gerson una vez más me di cuenta que hice mal ¡Pero se mueve! Pues lo suficiente Dale Karr Dale Karr Pobrecito Karr Ya se va a morir No te lo salva a Yedru ahí Mira que tranquila con esos tornados que te aparecen en cualquier lado ¡Veo al tornado! ¡El tornado! Ya, duró más que Watar igual ¿A quién le toca? Pero fue porque lo ayudó a Yedru A Gerson, regresó el control a Gerson Yo había pasado muchos tiempos y me han ido ahí para vencerlo Veamos si esta vez le sale la jugada a... ¡Qué asco Gerson! ¡Qué asco! Ya me toca a mi ¡Qué asco Gerson! Nunca espero nada de ti y me terminas decepcionando igual ¡Qué manera de morir loco! Y ahí me vas a decir ¡Ay, llegué hasta ya en 5 minutos! Increíble, amigos Me había olvidado esa mierda No creo Te lo juro Te lo juro Voy a estar esperando que se muera Jose ahí para acabar los huevos Ya quiero que me toquéis ¡Jajaja! ¡Tenido! 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 Y su madre está igual todavía No dije nada, por acá sí sabía que había dejado algo ¿Qué? ¡Estoy orgulloso! Esta vez... De hecho, estaba bien por el camino Eso es el especial, ¿no? ¿También? 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 Al menos acabé con todos ahí Con todos, nada Este fue un cuerpo ajedro Lo que dije Se me acabó el timing ¡Ah, el desaflador! Me voy amagando esperando el tornado el loco Eso era lo que quería El desaflador Es muy difícil El mal de aquí está arriba volando Y lo rojo Dice que lo había visto Si lo había visto Si lo había visto Pero... Estaba pensando, era... No, no, de maga No, no te había visto No, si lo disparaste hace llego con él Bueno, llegamos al checkpoint De Gerson En menos de los 5 minutos que el hizo Que lo remarco bastante Una vuelta de la marzana No, mierda Sí, por suerte Encontré el pergamino oculto Algo que en tu vida vas a hacer Viene lo difícil Siguen a la expectativa estos males, ¿no? Sí, ¿tú qué crees? Es un momento de silencio Como que ya muerto Como que lo chupo y vamos a dar ¿Dónde llegas? ¿Cómo que no? ¿Listo? Ya Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Pero es 5? Entiendo, entiendo No está nada de esto ¿Ves? Una especie o no La falla es que yo no me soy la especie de esto La bomba limpia Bien, llegamos al teleport Y llegamos al fin a conocer a este infeliz Me redidimí ahora sí con este episodio Sí Bueno Último punto de control Ahora Acordadme qué chucha había que hacer Para vencer a este man Yo ya no recuerdo Mata primero no podemos Si me hagas el verdad Que A su vez, birros Mata los guaniches Mata los guaniches Bueno Es que quitarlo nada más ¿Vos? No, 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 no No No, no No necesito Ya no necesito Ya ahora veinte que tú no me Están sacando todas las lianas ¿Vos? Sí, te están mandando aquí ¿Vos? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Ahí están Ahí disparan ¡Dispáralo! ¿De dónde te bajón? Espérate no sé si me muero Si te caes ahí claro Te mueres pero Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y eso es que no falta nada más Jajaja Mierda, me quedé trabado con el filo, ¿a quién le va a dar? A ver, les va a dar el que lo vaya a hacer porque ya solo quedan dos intentos y no hay que volvernos a quedar ahí Mierda, dale, dale ¿Vamos a que va a hiedro? Mira la última para hiedro entonces Para que diga que no soy roba full mode ¿Cómo llegaste? Vamos a dar otra ronda Otro ron de nuevo para llegar ahí No pude, lastimosamente amigos El filo de esa porquería de piscina a mi Esa es la fight Agala que Jero si lo puede hacer Ahí dale 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 Sigue sigle 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 lo puñete Pinta pinta ahí Sigue lo sigle, anda ahí Deja que lo pinta se muere, lo pinta se muere Pintala Casi ya casi se muere seguro Bien Jero, bien pudiste coronar Que bestia amigos, lo salvamos a pato Después de tanta muerte y miseria Salvando el soldado, pati, guapita Fue difícil Es por eso que quieren ver el final también Ahí por qué no dices Yedrus hizo la roba pulmón Ahí por qué no dices Porque me la tiré de burada Pero no lo hiciste Bien, le toca el boss ¿Quién va a dar aguantar esta vez? Ahí está el pergamino que conseguí El pergamino oculto Es el tercero, si no me equivoco Choose Choose, finish it Muy bien, ¿qué dicen? ¿Le damos en este o que van 18 minutos? No vayas a entrar, Yedrus, por si acaso ¿O vamos al próximo episodio? Nos veremos en un próximo episodio En el próximo momento, muchachos Muy bien, en el próximo episodio toca el jefe Inklings a la plancha, el voraz Denta Bot Y le tocará a Watari O a Gar a intentar, ¿no? Watari, Watari, confía en ti Bueno, vamos entonces No debes apoyarnos con tu like Y dejarnos también tu opinión Sobre este episodio Suscríbete también al canal De Palizalán TV Tu canal de juegos Donde podrás obtener más Información sobre juegos de Nintendo Muy bien, pues entonces Me despido Yo, despídense ustedes No, muchachos Chao, gente ¿Cómo están? Chao, gente ¿Cómo están? Esta huevada Bueno, Epic Laman para despedirnos Cuídense, chicos Chao, hola Chao, hola Chao, chau, chau